¡Hey chicos! De quinto de secundaria, bienvenidos de nuevo a este temario repaso de química. Bien, se los estoy dejando hoy martes porque corresponde el martes a su horario de clase. Sin embargo, el examen de química es el día viernes a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde a 9 de la noche tienen su examen de química. Les dejo este temario repaso para aclarar las cosas que voy a preguntar en ese examen. Bien, entonces recuerden, van a tener 45 minutos para resolver el examen, 10 preguntas, ya saben, son 10 preguntas, respondan las 10, y dos intentos. Si en el primer intento sacas 18, ve por el segundo intento a ver si sacas 20, que si en el segundo intento sacas 16, tranquilo, el sistema se quedará con la mejor nota. Entonces chicos, tenemos los temas de la unidad 3, temas para este examen. Primero, la tabla periódica. Segundo, los enlaces químicos. Tercero, en realidad hicimos dos temas nada más, los enlaces químicos, porque aquí en esta parte hice una resolución de algunos ejercicios de enlace químico del libro. Y este tema que lo dejé a manera informativa de orbitales cívidos y geometría molecular. Entonces los temas que vamos a evaluar en esta unidad 3 son tabla periódica y enlaces químicos. Genial, chicos. Entonces, vamos a trabajar un poco con eso. Si tienes alguna duda, en el transcurso de la semana me puedes preguntar que te apoyo. No hay ningún problema. Entonces, dentro del primer tema que desarrollamos, que es tabla periódica, aquí les había dejado, pueden ver, les había dejado su PDF de esa clase. También les dejé un vídeo explicativo, explicación de la clase. Puedes revisarlo previo al examen para que tengas todo el conocimiento que necesitas para dar el mismo. Recuerden que yo pregunto más de lo que hablo que de lo que está escrito. Bien. Entonces, allí tienen la clase de tabla periódica y aquí tienen un vídeo también informativo. Les he respondido todas sus tareas también al WhatsApp y luego vimos el tema de enlaces químicos. En el tema de enlaces químicos, recuerden que hablamos de dos tipos de enlaces. Entonces, enlace iónico y enlace covalente. Y hay diferencias entre ambos. En enlace iónico, por lo general, entre metal y no metal. Enlace covalente, entre no metales. En enlace iónico, la diferencia de electronegatividades es más de 1,7 y en enlace covalente es menos de 1,7. ¿Qué más? Recuerden que en el tema de tabla periódica, el que estaba previo a este, hablamos sobre cómo conseguir elementos en la tabla periódica de acuerdo a su configuración electrónica. Ya, regresemos a enlaces. También en enlace iónico, se dan y se reciben electrones. Si uno da, el otro recibe. Por lo tanto, se forma un cation y un anión. En el enlace covalente se comparten electrones. Y ese enlace covalente puede ser en un enlace covalente normal o un enlace covalente coordinado o dativo. Recuerden, todas esas cosas están explicadas con calma acá dentro de estas dos clases porque recuerden que la hicimos por Zoom. Excelente. Gracias a todos aquellos que enviaron su tarea sobre los compuestos, sobre todo a la persona que envió la forma como son los enlaces del ácido sulfúrico. No recuerdo quién fue. Y también pueden revisar algunos ejercicios del libro que he resuelto acá en las clases anteriores. Recuerden, si tienen dudas pueden preguntarme. Escríbanme al WhatsApp que recién pueda, les respondo. Creo que mi horario de atención es los días miércoles por la tarde. Pero escríbanme que yo recién pueda, les respondo. No se preocupen. Entonces, chicos, esos son los dos temas. Tabla periódica, cómo conseguir elementos dentro de la tabla periódica. Recuerdo la configuración electrónica y los enlaces. Enlace iónico, enlace covalente y las cosas que se derivan de estos enlaces. Orbitales híbridos y geometría molecular. Ahí les dejé una clase. Me pareció bien bonita, me pareció interesante, que quedó chévere. Para darles una introducción a esto de orbitales híbridos. Porque en academia se lo van a volver a pedir. Quizá un poquito más profundo. Pero si llevas estas generalidades, de seguro que le vas a entender al profe. Chicos, entonces, no les quito más tiempo. Dejamos este repaso hasta aquí. Y recuerden, tres temas para este, dos temas para este examen. Allí están, tabla periódica y enlaces químicos. Los dejo hasta acá. Cualquier duda, escríbanme. Estoy para atenderles, para ayudarles. Para eso soy su profesor. Chicos, hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense. 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 ¡Gracias!